por qué es tan importante esa transformación personal de cada uno de nosotros porque es tan importante de cuidar nuestras vidas porque es tan importante el caminar con dios bueno por muchas razones te puedo enumerar algunas de ellas no necesariamente en el orden de importancia verdad pero por ejemplo nuestro tiempo en esta tierra es limitado no importa cuánto tiempo logremos vivir nuestro tiempo es limitado y es que me refiero con esto hay grandes esfuerzos en este tiempo y durante estas épocas grandes pero grandes grandes esfuerzos para hacer que el ser humano sea un poco más longevo cada vez más la ciencia está tratando de vendernos el concepto casi de la eternidad no creo que lo logren creo que humanamente todos nosotros tenemos un tiempo asignado y determinado en esta tierra creo que definitivamente sí por causa de los adelantos y del conocimiento algunos podrán vivir un poquito más que otros pero sobre todas las cosas tenemos que saber que la vida es determinación de parte de dios así que dios determina nuestro principio y también determina nuestro final lo importante con todo esto que quiero que entiendas es que la vida naturalmente es limitada y la única manera de vivir una vida al máximo y una vida en plenitud es conociendo a nuestro creador en el libro de proverbios capítulo 23 el verso 26 dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos de la petición de un padre a un hijo y la utilizo en el día de hoy bien sencillo para posicionar a dios en ese lugar espiritual que él ya está digo yo digo yo posicionarlo verdad pero es dentro de nuestro ejemplo y quiero que veas que aunque proverbios es de un padre natural hablándole a sus hijos creo que este verso fácilmente es dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros diciéndonos hijo mío dame tu corazón hijo mío dame tu corazón entrégame tu corazón entrégame tu vida entrégame por favor tu corazón y por favor mira las cosas como yo quiero que tú las mires mira mis caminos esa es la invitación que yo quiero hacerte en el día de hoy hoy es el día de decirle señor yo quiero darte mi corazón y quiero también entregarte mis caminos quiero caminar por tus caminos quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva te atreverías a hacer a tomar esa decisión en el día de hoy te atreverías a entrar en este proceso te atreverías hoy a decirle señor yo quiero que mi vida cambie que mi vida sea transformada por supuesto todos nosotros vamos a experimentar grandes resistencias a esta oferta que te estoy haciendo en el día de hoy nuestra mente está llena de la tradición nuestra mente está llena de todos estos pensamientos del ayer nuestra mente está contaminada por la sociedad por lo que el mundo dice por lo que el mundo habla por lo que el mundo piensa y lamentablemente a través de los tiempos cuando hay esta oferta y esta demanda desde el espíritu nuestra mente comienza a poner resistencia estoy seguro que algunos de ustedes ya en múltiples ocasiones ha sentido ya experimentado esa esa fuerza esa ese poder has experimentado la persona del espíritu santo obrando en tu vida y simplemente te resistes yo sé que a veces lo que se pide de nosotros nuestra mente piensa que no lo puede dar y nos volvemos como el hijo pródigo y nos volvemos como el joven rico que simplemente o nos alejamos de la casa de nuestro padre o simplemente decidimos no seguir a nuestro creador porque lo que se pide de nosotros es demasiado ante nuestros ojos la realidad es que todo aquel que ha tomado esa hermosa decisión y que ha permitido que su vida se rinda a ese llamado espiritual a ese llamado de dios sobre su vida hermanos hoy puede testificar de la grandeza del poder de dios porque tienes que entregarle tu corazón porque tienes que entregarle a dios tu vida completa la única manera de entregarle tu vida entregarle tu corazón de ahí comienza todo la vida dice en el libro de proverbios capítulo 4 el verso 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida desde ese espacio desde ese lugar es que todas las cosas comienzan a ocurrir desde ese espacio desde ese lugar es que todas las cosas comienzan a suceder por eso es que tenemos que comenzar con ese corazón nuevo quería dedicarle todo este programa para hacer este llamado al corazón de todos ustedes en el día de hoy quizás algunos que nos ven constantemente ya le han entregado su vida al señor pero no podemos asumir que todo el que nos ve le conoce no podemos asumir que todo el que nos ve está bien con el señor y que le conoce y que su vida ha sido transformada por eso el programa de hoy es tan importante gracias por haber estado en sintonía en contacto con nosotros en el día de hoy quiero orar por ti en este momento y pedirle a dios que el espíritu santo te inspire y te impulse a tomar esta decisión tan importante en toda tu vida padre mira todo aquel que nos ha escuchado mira todo aquel que se ha conectado en el día de hoy todo aquel que nos ha estado viendo y observando por el poder de tu palabra te pido en este momento dios todo poderoso que todo el que está al alcance del sonido de mi voz pueda testificar de las grandezas de tu poder padre honra la vida de tus hijos honra la fe de todo el que hoy decide comenzar de nuevo que tu espíritu santo le dé la fortaleza para seguir hacia adelante en el nombre poderoso de jesús amén y amén te bendigo le pido a dios que su favor y su gracia esté sobre tu vida hoy y siempre y que puedas testificar de las grandezas de su poder